Hola, soy Edgar Ramírez. Voy a interpretar ahora el muy famoso preludio de la suite del gran compositor barroco alemán Silvius Lopold Weiss. I'm Edgar Ramírez. I'm going to play the famous prelude by a famous suite by the great baroque german composer Silvius Lopold Weiss. It's my version. Gracias. 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 Gracias.